Oye chalaco Tal como eres peruana, te soñé Pero jamás imaginé Que de repente tú estarías aquí Y su forma de ser me lleno de placer Y por ti ya soy feliz Por toda la vida estaré Metido por siempre a tus pies Y aunque me muera, te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos En el callao bebiendo Por el mundo de la mano tú y yo Amando viviremos Las cosas buenas de este amor Tal como eres, te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarías aquí Y tu forma de ser me lleno de placer Y por ti ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Por toda la vida estaré Y he perdido por siempre a tus pies Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Yo te amaré Te amaré De verdad Perú, 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 Perú Y si amarte es mi suerte Te amaré Te amaré Hasta la muerte Venga Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Y hasta el día de mi muerte Me moriré por quererte Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Si por ti Paso la noche soñando Paso la vida pensando en usted Toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Yo voy a darte un golazo Como lo que da el Boyce Y tu me tienes que querer Toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Ay, qué, créeme, 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 créeme Adórame Toda la vida estaré Yo quiero que me vendas un pirateo De lo que hacen los tigres Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Yo paso contigo un rato Sabes que le meto bellasco Y a la cabacilame Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Desde Lima hasta el Callao Venga acá y acuétame Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Callao, 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 callao Soñando no me callaré Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Verte en sueño, cosa linda Que bien, que bien, que bien, que bien Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Oye mamacita, si te hace un besito es lo que tienes con mi lempa Tu besito te daré Para que lo repitan en Perú Lo sepan en Puerto Rico Que no es tremera Dueño del zoneo es Desde el sueño te amaré Al canario lo desplumé Y a Domingo Quiñones El vicio yo le quité con cojones Desde el sueño te amaré A las seis de la mañana Ay, chalaca, duérmeme, chévere Desde el sueño te amaré Al impulso es que se goza Y que se baila pegadito Como baila también reggae Desde el sueño te amaré Chim-pum Chim-pum, 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 chim-pum Chim-pum, chim-pum, chim-pum Chim-pum, chim-pum, chim-pum Chim-pum, 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 chim-pum Chim-pum, chim-pum, chim-pum Chim-pum, chim-pum, chim-pum Chim-pum, chim-pum, chim-pum Con toda la vida estaré Tú quieres jugar conmigo Te digo yo te voy a dar un bebé Con toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré ranca can can, can can, ranca can can, te voy a dar contra la pared Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Mami pon la olla que aquí está tu caldo, tu caldo te cociné Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Yo soy Cano Estremera, soy el mejor sonero de la salsa, y aquí usted lo puede ver Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré A todos los soneros de Venezuela, de Panamá, de Puerto Rico, de Nueva York, del mundo, yo sí los pongo a correr Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Con percusión y también Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Pero no muere, no muere, no muere mis ojos sin esta gente Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Ay, con leche de tigre, camarón, con ceviche, así es que quiero comerte Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Oh, sabes que me estoy muriendo, tú me tienes que atender Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Zabararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Parú, 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 Parú Con el chimpum Chimpum, 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 chimpum Muy rico, muy rico Gracias, seguimos más música